Sobre las 10 de la mañana del sábado 6 de mayo, por un encuentro deportivo válido por el Grupo 15 del Torneo Nacional de Bifútbol en la categoría Sub-15, se enfrentaron los equipos de Pueblo Club, quien recibía en condición de local al Club Oro Negro. En esta ocasión, Oro Negro derrotó a su rival en condición de visitante por un marcador de 4 goles por 2. Este partido se disputó en el escenario futbolístico del Multiparque. Sin duda, este fue un partido donde Oro Negro se impuso ante su rival mediante gran contundencia, y pese a los dos goles anotados por Pueblo Club, no fue suficiente para que el equipo local remontara el marcador en contra, donde el respaldo de la comunidad del Barrio de la Esperanza fue fundamental para que el partido de Guasara tenga un muy buen ambiente en materia de respaldo hacia los 22 deportistas en el terreno de juego. Con esta derrota, Pueblo Club está en la décima y última casilla en la tabla de posiciones, mientras que Oro Negro es segundo con 10 puntos, con las mismas unidades del líder Alianza Pedolera, pero con menor diferencia de gol.